Más de una semana No importa el día, no importa si no llega a casa No hay alegría, si dura poco no le alcanza Va a descansar, se encuentra alguien que la haga soñar Antes que empiece el día, subirá Quiere sentarse a mirar, la luna caer, la luna caer Sobre sus pies Sobre sus pies Su cabeza la aplasta Su cabeza la aplasta Lleva despierta más de una semana Más de una semana Quiere que sea hoy Quiere una señal del cielo Quiere escuchar las palabras que la lleven lejos Quiere vivir, vivir sin miedo a respirar Antes que empiece el día, subirá Quiere sentarse a mirar, la luna caer, la luna caer Sobre sus pies Más de una semana Quiere Battle Simana Quiere U No, 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 no Sin mirar la luna sí se va 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 Gracias.